Y hoy es un día muy especial para todos los venezolanos, particularmente para los larenses. A esta hora continúa la procesión número 158 de la Divina Pastora hacia la Catedral de Barquisimeto. Vamos a hacer un contacto en vivo y directo con Lirio Pérez. Ella se encuentra en el pueblo de Santa Rosa. Adelante Lirio, muy buenas tardes. Háblanos un poco del ambiente que se vive en esta peregrinación, una de las más importantes del mundo, la tercera del mundo en particular. Cuéntanos del ambiente que se vive. Gracias, Endrina. La procesión ya partió. La Virgen va camino a la Catedral de Barquisimeto por la Avenida Lara. La misa fue bien temprano, a las 10 de la mañana. Y nosotros, por supuesto, estuvimos presenciando el momento quizá más importante o que genera más emoción este día, que fue la salida de la Virgen desde su santuario hacia la parte exterior. Como se ha hecho ya costumbre en hombros de los miembros de su cofradía, la Virgen salió y afuera una multitud en el pueblo de Santa Rosa la recibió. Fue colocada en el lugar privilegiado frente al altar donde estaba el clero larense para la ceremonia que fue oficiada por el arzobispo de Barquisimeto, Monseñor Antonio José López Castillo. Él ofreció esa misa, digamos, de despedida porque la Virgen se va de Santa Rosa y parte a Barquisimeto, donde se quedará unos tres meses aproximadamente. Con sombreros y gorras en las manos, los feligreses saludaron a la Divina Pastora cuando salió en su trono que fue adornado con más de mil flores en un gesto de agradecimiento de floristas que vinieron especialmente desde el estado Aragua para adornar ese trono donde va la Divina Pastora para su visita número 158 hacia la ciudad de Barquisimeto. Nosotros estamos todavía en Santa Rosa, aunque la Divina Pastora está ya recorriendo la avenida Lara. La cantidad de gente era tal que todavía hay feligreses en el pueblo. Nosotros vamos a tratar de conversar con algunos de ellos. Es como costumbre que vengan todos vestidos igualitos, ¿no? Sí. Su nombre, amigo. Muy buenas tardes. Nosotros pertenecemos a un colegio de Santa Ana en Valencia. Somos religiosos de San José de Tarbes y hemos venido ya alrededor de cuatro años ya seguido. Por supuesto nos uniformamos y tratamos de venerar todo lo mejor de nosotros y de demostrar que somos valencianos. Venimos de otro estado, pero venimos con gran amor, con gran cariño, con una devoción y una fe inmensa porque aparte de eso, bueno, somos un religioso. ¿Por qué quieren seguir viniendo? Se quedaron aquí, vienen y da por vuelta. No hay hoteles en Barquisimeto. Esto está lleno. No, nosotros, bueno, afortunadamente nos quedamos en un colegio que nos provee también la congregación. Y por ese lado pues no tenemos inconveniente. Pero de verdad que es año tras año, hemos estado viniendo, hemos estado intentando arrastrar más gente hacia esto porque es una experiencia única, maravillosa. De verdad que el corazón así como que se la arruga a uno cuando uno ve a la Virgen tan de cerca y uno tiene esa oportunidad de pedir por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestra Venezuela, por nuestra paz, por el mundo entero. Entonces es una oportunidad muy grande de verdad que nos brinda de estar aquí. Descríbanos ese sentimiento. Cuando vieron salir a la Divina Pastora con ese vestido precioso en hombros de sus fieles y fue colocada ahí frente al altar. Bueno, particularmente cuando pasó por el frente, yo estaba del otro lado, y cuando ya pasó por el frente, bueno, me dieron muchas ganas de llorar. De hecho, me volteé y le hablé con una de las hermanas que nos acompaña y le dije, hermana, tengo muchas ganas de llorar porque, no sé, es algo único, algo muy lindo que de verdad me proporciona a mí. Muchísimas gracias. Sabemos que ustedes van ya listas para caminar. ¿Van a comprar? Claro que sí, muchas gracias. Vamos a dejarla porque, igual que como muchísima gente, ya calculamos que la Virgen debe ir por la avenida Lara de Barquisimeto. Nosotros vamos a estar, por supuesto, siguiendo todo ese trayecto de casi ocho kilómetros que la lleva a la Santa Iglesia Catedral. Por ahora nos despedimos desde acá, desde Santa Rosa.